Con tres victorias para los dioses y dos para los humanos, el Ragnarok se reanuda. Encabezando la sexta ronda, por el lado de los dioses, alguien que hace mucho tiempo ayudó a los humanos y les mostró el camino a través de la oscuridad. Se trata de ese hombre que abandonó a la realeza y a su familia, abandonó los deseos mundanos y las seis emociones, recorriendo un camino jamás transitado. El hombre que alcanzó la iluminación y acuñó la frase, a través del cielo y la tierra, solo yo soy el honrado. A través del cielo y la tierra, solo yo soy el poderoso. Solo yo soy fuerte. Él es Buda. El dios camina completamente relajado, aunque cruza el terreno hasta el lado de los humanos, toma el Gialarhorn y anuncia con total despreocupación que peleará del lado de la humanidad. Ante la sorpresa y los abucheos del público, Buda los manda a callar, diciendo que, si nadie salva a los humanos, él lo hará. Y si cualquier dios se mete en su camino, no dudará en matarlo. Incluso los líderes de los dioses estaban estallando en ira. Tan solo una valquiria se mantuvo impasible. Minutos antes de la sexta ronda, Buda se acercó a Brunilde para comunicarle que peleará del lado de la humanidad, aunque la valquiria no parecía sorprendida, por lo que el dios le pregunta si eso también formaba parte de su plan. Ella lo buscó para aprender acerca del Volunt, así que seguramente esperaba esa gran batalla desde hace mucho tiempo, y no sería descabellado pensar que también habría planeado la traición de Buda. Brunilde permanece completamente serena, y Buda la felicita por ello, diciéndole que es como si el bien o el mal no le importasen siempre que pueda cumplir su objetivo. Pero hay algo que debe recordar, él no puede permitir que personas así existan. De regreso al combate, tanto Zeus como Odín estaban de acuerdo con que Buda pelee del lado de los humanos. En ese momento, desde el cielo se empieza a escuchar la palabra castigo repetidas veces, y desde un gran barco volador descienden los siete dioses de la fortuna, quienes serán todos enemigos de Buda en este combate, pues al comienzo de todo, ellos eran solamente uno. Rápidamente, todos los dioses son absorbidos por Vishamonten, quien empieza a mutar hasta alcanzar su verdadera forma. Siete dioses se encargan de la fortuna en el mundo, sin embargo, existe uno más. Esto se conoce como la leyenda de los ocho dioses de la fortuna. Esta tradición puede encontrarse en distintos países de Asia, pero en realidad no existe un octavo dios de la fortuna. En el comienzo, los siete dioses de la fortuna eran uno solo, y cuando ese dios descendió a la tierra, el cielo se rasgó y la fortuna se marchitó. Calamidades indescriptibles fueron desatadas. Este dios es llamado... Zero Fuku. La pelea da inicio. Aquel dios, con apariencia de niño, saca una gran hacha negra, que hace preguntarse a los demás dioses por cuánto tiempo existió una deidad así de siniestra. Brunil le comenta que, en un inicio, Zero Fuku era un dios generoso que repartía fortuna a donde sea que vaya, pero el dolor lo hizo cambiar. Hace cientos de años, Zero Fuku solía ser un alegre niño mucho más bondadoso que cualquier otro dios. Sin embargo, lo que vio en su visita al mundo lo espantó. La humanidad estaba plagada de hambre, enfermedad y muerte. Sintiéndose totalmente apenado por las vidas de esos pobres humanos, Zero no dudó en ayudarlos, absorbiendo la miseria de todos. Así, comenzaría a ser alabado, pero poco a poco, al absorber toda la desgracia de la humanidad, sufriría de mucho dolor y su aspecto cambiaría radicalmente. No obstante, él se sentía bien con ello, pues cree que así trajo felicidad a los humanos, pero lo que Zero Fuku no conocía, era la naturaleza del ser humano. Aquellos seres que antaño sufrían, ahora, eran personas completamente diferentes, que habían caído en la depravación y ni siquiera reconocían al dios que se sacrificó por ellos. El pequeño Zero no entendía qué estaba pasando y por qué los humanos lo despreciaban de esa manera, llenándose poco a poco de oscuridad. Aunque algo en ese momento llamaría su atención, una caravana de viajeros liderada por Buda. Pese a que, por su apariencia, cualquiera pensaría que son unos infelices, muertos de hambre, todos ellos desprendían un aura de auténtica felicidad. Zero sentiría curiosidad por este hombre y le preguntaría por qué sus humanos se ven tan felices y lo adoraban tanto, mientras que aquellos a los que les absorbió la infelicidad no han cambiado en nada y ahora hasta lo desprecian. Buda le responde que la felicidad no es algo que se le puede dar a las personas, sino que es algo que se debe encontrar por sí mismo y hasta lo invita a alcanzar la felicidad junto a él. Zerofuku oiría a toda velocidad hacia el bosque, pues había sentido celos de un hombre y eso era una humillación que ningún dios podía soportar. Preso de la envidia y el dolor, el amor del dios se convirtió en odio y el adorable niño se transformó en una bestia que juró destruir a la humanidad infestándola de gulo, orgullo, lujuria, ira, avaricia, pereza y envidia. En su primera cacería, atacó a una madre que cargaba con su hijo, pero al ver la determinación de ésta por proteger a su criatura, la duda empezaría a carcomerlo y él decidió separarse en siete seres, dando así nacimiento a los siete dioses de la fortuna. Zero culpa a Buda de todas sus desgracias, pero éste solo le responde con una inesperada patada, diciéndole que ni siquiera se acuerda de él. Sócrates, Jesucristo y Confucio alaban la personalidad de Buda, caso contrario a su oponente, quien cada vez se sentía más desesperado, lo cual causaba que su hacha crezca más y más, pues la misericliver es un arma que se alimenta de la miseria de su portador. Pese a sus incesantes ataques, Buda era capaz de esquivar cada uno de sus cortes, ya que el hindú era capaz de tener una visión futura, producto de haber alcanzado la iluminación, cuyo estado también es conocido como la octava conciencia. Ahora llegó su turno de atacar y dominar completamente a su rival, quien al verse humillado tanto en el pasado, como ahora en el combate que significaría su venganza, empieza a sentirse cada vez más y más miserable, al punto de que su hacha se había alimentado tanto, que ahora era un arma gigante de seis hojas. El tamaño colosal del hacha era tal, que Buda ni siquiera podía ver un futuro en el que pudiera evitar un golpe directo, por lo que se dispone a usar su arma sagrada, transformando su bastón en un gran escudo que es capaz de frenar en seco a su oponente. El arma de Buda es el báculo de los seis reinos. Según sus seguidores, los humanos pueden reencarnarse en alguno de los siguientes reinos, el reino humano, el reino animal, el divino, el de Asura, el de los fantasmas hambrientos y por último, el reino infernal. El báculo permite almacenar el poder de los protectores de cada reino, permitiéndole a su usuario cambiar su forma dependiendo de sus emociones, lo que significa que no puede decidir qué forma tomará. Tras detener a Zero, Buda reconoce que su oponente tiene problemas y afirma que su objetivo a partir de ese momento será ayudarlo a lidiar con su pubertad. Esto enfurece a Zero Fuku, quien transforma su gran hacha en una espada llena de púas. Por su parte, el hindú usa el segundo reino para volver su escudo un garrote con el cual sigue humillando a su contrincante y demostrando por qué es conocido como el adolescente más fuerte de la historia. En su vida como humano, era conocido como Gautama Siddhartha, el segundo príncipe de un reino al norte de la India. Tenía la mejor ropa, la mejor comida y la mejor educación. Su padre tenía muchas esperanzas depositadas en él, puesto que cuando nació, se profetizó que sería el hombre más grande en la historia de la humanidad y algún día gobernará sobre todos. Es por ello que pasaría su vida ayudando a los demás y tratando de hacer prosperar su reino, pensando que así alcanzaría la felicidad. Sin embargo, en una conversación con Hakata, un rey de tierras cercanas al que consideraba su hermano, Gautama vería cómo, pese a tener un reino muy próspero con habitantes felices, Hataka se sentía infeliz porque pronto sucumbirían de su enfermedad y en ningún momento vivió la vida que él quiso, sino que solo cumplió con lo que todos esperaban de él. Poco tiempo después, Hataka falleció. Gautama estaba bastante triste hasta que escuchó a sus súbditos hablar de la felicidad que debió haber tenido el rey antes de morir. En ese momento, Gautama tiene una revelación que lo hace comprender el significado de la vida y la felicidad. Buda entonces se baja de su caballo y comienza a reírse como un loco, pues al fin había alcanzado la iluminación. Durante el funeral de su hermano, Buda se presentó con una apariencia opuesta a la de un príncipe y lanzando flores por todos lados para después llevarse el ataúd de Hakata y dejarlo en el río para que así cumpla su deseo de ver en dónde terminaba aquella corriente. Luego de esto, tal como un padre latinoamericano abandonaría a su familia para recorrer su propio camino a lo largo del mundo, en donde conseguiría muchos seguidores que alcanzaron la felicidad junto a él. De regreso al combate, Zero transforma su Misery Cleaver en una espada doble, mientras que Buda responde invocando una alabarda. Ambos dioses chocaban sus armas en un frenesí salvaje que termina con el iluminado cortando el pecho del miserable. Debido a tanta rabia, el arma de Zero Fuku se transforma en una especie de capullo que expulsa decenas de cuchillas que no dejaban de perseguir a su objetivo y que dañaban todo a su paso, incluyendo al público. En respuesta a esto, Buda transforma su báculo en una espada corta con la cual logra proteger a los humanos indefensos a la vez que su impecable habilidad le permite destrozar todas las cuchillas y ponerse delante de su oponente. Zero Fuku no entiende cómo es que todo el mundo está apoyando a Buda, mientras que ninguno voltea a valorarlo ni siquiera una vez. Es en ese momento que el iluminado le revela que el primer paso para ser amado por otros es amarse a uno mismo. Zero no entiende estas palabras y su odio por Buda aumenta, pero al ver la imponente figura del dios que tenía enfrente, comprende que todo lo que quiso en ese tiempo era ser como él. Con el corazón libre de miseria, Zero Fuku suelta su arma inconscientemente y Buda lo invita a que alcancen la felicidad juntos en una pelea a puño limpio. Mientras daba y recibía golpes, el pequeño dios se da cuenta de que Buda siempre fue el único que lo entendió y que aquella pelea era el momento en el que finalmente alcanzó la auténtica felicidad. Como era de esperarse, Buda ganó el combate, pero más importante, devolvió a Zero a su forma original y este prometió que ahora haría todo lo posible para aprender a amarse a sí mismo. Sin embargo, los cuernos que se le habían caído volvieron a pegarse a su cabeza, causándole un dolor indescriptible y haciendo que dos dragones gigantes salgan de su interior. Estas bestias descienden del cielo para envolver a Zero y formar un capullo, del cual emerge un ser tan poderoso que hace retroceder incluso a Buda. Aquel fue el renacer del legendario Berserker de los Infiernos, el rey demonio de los seis cielos, Hayun. Ni siquiera los dioses griegos sabían qué era ese nuevo ser, pero Hades aparece para explicarlo. Todas las mitologías comparten la visión de un mundo dividido en tres partes. El mundo habitado por los dioses y almas es el Valhalla. El lugar que habitan los humanos y animales es Midgar. Y, por último, el mundo donde los seres sobrenaturales deambulan, el Helheim. En dicho lugar existe una extraña leyenda que dice lo siguiente. Al mezclarse la luz blanca y la sombra negra, los cuernos del infierno despertarán y nacerá una oscuridad eterna. Hayun era capaz de transformar partes de su cuerpo en armas y de arrinconar al mismísimo Buda, quien no podía predecir sus movimientos, pues su octava conciencia se basa en leer el resplandor del alma de cualquier ser vivo. Sin embargo, el alma de Hayun no proveía ni un mísero rayo de luz, pues era un ser hecho de completa oscuridad. El Berserker decide usar toda su fuerza y transforma su brazo derecho en un taladro gigante que atraviesa con facilidad el escudo divino de Buda, quien además perdió su ojo izquierdo. Hayun no pierde el tiempo y se lanza a castigar a su oponente, quien a duras penas logra defenderse de sus poderosos ataques. Su fuerza era tal que se dice que en el pasado logró destruir la mitad de Helheim, pero que realmente desapareció después de un día. Sin embargo, hubo alguien que se paseó por las ruinas de Hel y logró adquirir unos pequeños residuos del Berserker, los cultivó y los transformó en una especie de semillas que después plantaría en el pequeño cero. Y este hombre no se trata de otro que Belzebú. De vuelta al combate, un muy lastimado Buda, tras escuchar las palabras castigo divino, piensa que Zero Fuku aún se encuentra en el interior de aquel monstruo, pero su expresión cambia rápidamente al saber que el pequeño fue devorado por Hayun y ya no quedaban rastros de él. En ese momento, el báculo reacciona a las emociones de Buda, un fuerte y profundo odio, lo que ocasiona que su arma se transforme en algo que nunca había visto, la hoz del dios salvaje. Buda se lanza al ataque, logrando hacer que su oponente retroceda. Aunque Hayun puede esquivar el corte, la boca del león expulsa una potente ráfaga que le permite al iluminado lanzar un segundo ataque casi instantáneamente. Para su mala suerte, Hayun pudo bloquearlo a costa de casi perder el brazo derecho, además de que consiguió atravesar a Buda. Parecía que era su final, pero nuevamente repite las palabras que dijo al comenzar la pelea. Si nadie va a salvar a Zero, él lo hará, y si algún dios se interpone en su camino, lo matará. Hayun siente miedo por un segundo y lanza lejos a su rival, quien se ríe de él, diciéndole que tan solo es un fraude incluso más débil que Zero. El berserker se llena de rabia y se lanza con todo a por su enemigo, pero la fuerte determinación de Buda no hacía más que invadir de miedo a Hayun. Sintiéndose insultado, el rey demonio se arranca el brazo para transformarlo en una gran espada con la cual se alista para dar el golpe final. Ambos contrincantes lanzan su ataque definitivo, pero la increíble fuerza de Hayun aplastó por completo a su oponente, destrozando incluso su báculo divino. Buda yacía en el piso, aceptando prácticamente su derrota y dejándose llevar al otro mundo, pero desde ese lugar alguien le da una mano. Por azares del destino, aquel golpe envió a Buda justo al lugar donde estaba la Misericliver, la cual, junto al alma de Zero, logran activar el Volunt. No obstante, esta arma ya no absorbía la miseria de su usuario, por el contrario, empezó a tomar toda la compasión de Buda, dando nacimiento así a la espada del gran Nirvana, Zero, una espada que poseía el poder de los siete dioses de la fortuna. Ahora llegó el momento del castigo divino. Todos gritaban con el alma, sus cánticos, que llevaban consigo la esperanza de toda la humanidad, se volvieron uno y, como un gran río compuesto de pequeños riachuelos, alcanzaron a Buda, quien le plantaba frente con valentía a aquel berserker salido del infierno, e incluso, ahora era capaz de predecir sus movimientos, puesto que el alma de Hayun empezó a temblar del miedo, y ahora era perfectamente visible para la octava conciencia. Lleno de ira, el rey demonio lanza un poderoso corte descendente y piensa que acabó con Buda, pero tan solo era un reflejo del iluminado quien yacía detrás de él, tranquilo como un león ante los sonidos, libre como el viento en una red, e impoluto como el loto en el agua, concentrando todo su poder y el de cero en un poderoso tajo que acaba partiendo por la mitad de Hayun y, con la muerte del legendario berserker, las almas de cero y los siete dioses de la fortuna, al fin, pueden descansar en paz. Zerofuku, Hayun vs Buda, tiempo de batalla, 21 minutos y 37 segundos, ataque decisivo, Mahapari Nirvana, Ganador, el adolescente más fuerte de la historia, Buda. Si quieres que traiga el siguiente combate del Ragnarok, deja tu like y comenta para que si el algoritmo de YouTube me muestra amor y le recomiende este video a más personas. Te dejo otros resúmenes por aquí que sé que te gustarán y, sin nada más que decir, yo soy el otaku de Closet, el tipo que tiene un canal, hablando de monitas chinas, pero no admite en público que le guste el anime. Y... nos vemos. Adiós.